¿Qué onda gente? Espero estén muy muy bien hoy. Bienvenidos al episodio 22 de Spider-Man. Vamos a darle con esto y atrapamos a Martin Li, a Mystery Negative. Estoy justamente empezando una misión secundaria. Pensé que no se iba a quedar aquí cuando cerré el juego. De hecho estaba grabando para otro episodio y llegué a esta misión y se me cortó la grabación. No hice nada, realmente eran como un minuto de grabación. Entonces no pasa nada, pero se quedó aquí empezando la misión secundaria. Digo, es una misión secundaria, no pasa nada. No se pierden de mucho, pero bueno. Lo dudo mucho. Tenemos décadas de evidencia en su contra. Ya no. El camión de evidencia fue atacado camino a la cárcel. Lo que había en los discos se perdió. El gran Willy no se escapará tan fácil. Recuperaré esos discos. Muy bien, vamos a recuperar los discos, Spidey. Bueno, piensa, piensa. La evidencia procesada tiene etiquetas RFID. Puedo encontrar los discos duros y rastreo las etiquetas. Debo hacerlo rápido. Vamos a darle. Estamos completando una... Esta es... Me falta nada más esa misión secundaria, así que la tengo que completar y... Completo todo lo que pueda hacer ahorita de esa parte de la ciudad. A mí le encantan algunas personas. Los hombres de Fisk roban los discos a la policía, ¿y es mi culpa? Bueno, lo importante es asegurarme de que Fisk no se salga con la suya. Tenemos que ir hacia acá. ¿Quién se atreva a venir? Justo a tiempo. Parece que no destruyeron los discos. A ver, tenemos... Aruinemos la fiesta de bienvenida de Willy. No tengo aracnobombas. Wow, no sabía. No, no soy yo. Todo bien. Quítate. No escuchaste nada. No seas mentiroso. No escondas. Sé que estás aquí. No, no ves a nadie. Todo bien. ¿Quién está ahí? No eres una broma. Se acabó. ¿Eso es? He visto... Rápido, sencillo. He visto... Rápido, sencillo. Quisiera ver la cara de Willy cuando se entere de esto. Se ahogará con su vino de prisión. Hola. Me quita esto Wow Orale, adiós Vámonos Wow, todo lo que me acaban de bajar ahí ¿Qué está pasando? Y tendrán que vencerme para llegar a ustedes What the f... ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo... ¿Cómo estaba brincando y me daban todas las balas como quiera? No entendí nada No entendí nada, pero bueno ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Esto por unos discos duros? ¿Nunca escucharon de la nube? ¡Ahí estamos! Adiós Adiós No sabían, pero estoy en medio de los balazos Por favor, deberían dejar disparar Wow No sé, debí llamar primero ¡Que no se lleven los discos! Pero no sean payasos, ¿eh? No, sean payasos ¿Y tú por qué tienes electricidad? Mira, te voy a dar esto ¡Órale! No pensé que los fuera a empujar, sinceramente No pensé que fuera a pasar eso Pensé que lo iba a traspasar Perdón por la agresión oficial Fue sin querer A ver, aquí tenemos todavía los dos de... Ok Tengo un traje nuevo Muy bien Spider-Man a nueve otra ¡Guau! Ese está muy chingón Pero el siguiente que vamos a hacer va a ser este Ya había dicho, este va a ser el siguiente Después... Después no sé cuál Tejido magnético experimental Que genera un escudo de energía Capaz de absorber temporalmente todo el daño Nada mal Ahí está la... Aquí está... Voy a hacer uno O sea, les haga los dos, no lo sé Dependiendo del tiempo Y después vamos con No Talk Tabius ¡Gracias! A ver Parece que los mercenarios secuestraron a un ejecutivo de Roxxon Y le pusieron un chaleco explosivo Si te ven, lo matarán Tic-tac Vamos a detener a este... A estos delincuentes Y ese chalequito, ¿no? Debo ser rápido y silencioso A ver, ahí tengo dos Así que por el momento ¡No! Adiós. Hay gente trabajando. Muy bien, derribamos a uno. Esos de allá no están solos. No, no, no quería hacer eso. No, no quería hacer eso. Sí quería hacer eso, pero no salió como esperaba. ¿Cuántos hay allá? ¿Qué da OSS? Estos dos están como que viendo cada uno a su lado, ¿no? Ok, pensé que podía eliminar primero a uno. Tengo el golpe con X. En realidad debería... Es que no sé si pueda pasar por atrás del otro sin que me escuchen. Si me ven, el rehén morirá. Bien. Bien. Bien, sí podía hacer lo que quería. Excelente. Lo que estaba pensando, sí se podía. Descansa, matón. A ver, esos dos. Tengo que dejar que se separen. Y luego los eliminamos. Son tan lindos cuando están dormidos. No, eso no me sirve. Vamos. Buenas noches. Oye. Pude hacerlo mejor. Let's go. Digo, sacé nomás uno, pero lo pasé, ¿no? Lo importante. Aún así suena que quieres matarme. Todavía no. Tengo mucho más que aprender. La policía se encarga. Muy bien. Vamos a ir a la misión principal. No sé cuánto va a durar. Entonces llevamos 15 minutos. Creo que es tiempo bueno para empezar la misión principal. Y si nos sobra tiempo, vamos a la otra misión de Taskmaster. Que también es como esta. En esta misma parte. Es Hell's Kitchen, ¿no? ¿Dónde estamos? Hell's Kitchen. Ajá. Es Hell's Kitchen. Me falta eso nada más. Me falta eso de lo que tengo desbloqueado. Nada más. Todavía me faltan tres cosas que no he desbloqueado. Callate. Callate. El responsable por las explosiones del ayuntamiento enfrentará a la justicia. Y aunque no lo crean, es el filántropo, Martin Lee. Hablaré sobre qué tipo de mente estilo Jekyll y Hyde se requiere para llevar una doble vida. Pero primero, los que celebran su arresto deben tener cuidado. Sí, es bueno que esté en prisión. Pero piensen en lo que no sabíamos. ¿Por cuánto fue sospechoso sin que nadie lo supiera? ¿Cuánto tiempo tuvo un arma biológica que pudo matarnos a todos? Porque nadie nos informó. No evacuaron la ciudad. No es accidente. Ya cállate, Jameson. Ya cállate. ¿Cómo hablas? Hablas mucho, Jami. ¿Hola? ¡Parker! Justo a tiempo. Para celebrar. ¿Celebrar? Espere. ¿Dónde están los brazos? Oh, vaya. ¡Wow, Octopus! ¡Genial! Pero, ¿cómo es que...? Red Neural Intragrania. Velocidad de neurotransmisión menor a un nanosegundo. Viaja más rápido que las señales del cerebro. Y más que una prótesis externa. Lo logramos, Peter. Nadie podrá quitarnos esto. Asombroso. Y tu trabajo en la red neuronal fue la clave. Pero aún no lo hemos probado. Hay tanto que no sabemos. Funciona de maravilla. Vamos, echa un vistazo. Es impresionante. ¡Wow! Ya, ya es Octopus. Ya, ya es totalmente Octopus. Le falta súper poquito. Súper poquito para hacer Octopus. Octopus. Voltaje actual 8. Voltaje objetivo 2. Ok. 3 y 5. Tenemos... Tenemos que usar las... Las dos a huevo. Ah, no, 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 no. Tenemos que usar las dos a huevo. Quito... Esto. Aquí pongo... Voy a hacer 5. Tengo que pongo un 2. Aquí pongo un 1. Y listo. Así se va a arreglar. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. ¡Qué sencillo! ¡Qué sencillo! Fallo crítico. Componentes adicionales requieren atención. ¿Qué? Ok, aquí se va a volver loco. Esto es peor de lo que pensaba. Aquí es cuando se vuelve loco. Voltaje actual 8. Voltaje objetivo 5. Tenemos 2. 2. 4. Ok. Tenemos para... Ok. Ok. Necesitamos 5. Necesitamos bajarle 3. Miren, creo que... Tal vez... Nomás tengo de vueltas. No tengo... No tengo nada más más que eso. Vueltas. Estas las tengo que usar a fuerzas. Tal vez le pueda quitar... Pero viene de acá. Ok. Esto así. Voltaje objetivo 5. No, no, no. Aquí no. Esto no va aquí. A ver, no sé si vaya a funcionar como lo estoy haciendo. Tal vez no. 5 voy a usar... Ok. Aquí voy a poner... Este. No, no, no. Ahí está. Como entonces... Oh, sé que sigue en fallo crítico. Maldita sea. El pico está cayendo. No sé si puedo arreglarlo. Necesito 8. Y tengo... No... Tengo 5 con 9 menos 1. Ok. Necesito quitarle 3. Pero no tengo un menos 3 aquí. Así que... Aquí no puedo ponerle un 2. Pero aquí sí le puedo poner un 2. Ok. No tengo. Nomás tengo 3, 4. No tengo 3. 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 No tengo 4. 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 Vamos Ahí está, let's go Convulsiones 38.7% Pérdida de memoria a corto plazo 40 Pérdida de memoria a largo plazo 62 Degradación límbica 98 Edema en lóbulo frontal 94 Wow Ah, esto es malo ¿Doctor? Doctor, encontré un posible problema Todo tiene problemas si lo ves así Pero la fortuna favorece a los audaces Es hora de mostrarle al mundo lo que hicimos Otto, la red neural no está aislando sus neuronas motoras Podría estar afectando otras partes de su cerebro Sus inhibiciones, su ánimo Creo que hay que hacer más pruebas Hicimos suficientes pruebas Por primera vez en mi vida No me siento fracasado Me siento yo Otto no es un fracasado Pero esto podría causarle daños permanentes Por favor Cierto Correcto Correcto No se preocupe Estamos cerca Seguiré con ello Trabajaré en unos errores Vamos Ve Seguro que está bien Sí Gracias, Peter Por Por todo Vamos en vivo A la terminal Grand Central Donde el alcalde Oton Está a punto de dirigirse a los medios Martin Lee está tras las rejas Cuando le hago una promesa a esta ciudad La cumplo La gente de Nueva York Pronto tomará una decisión Que podría cambiar el curso de esta ciudad Para siempre Cuando piensen en su voto Recuerden lo que hice Ahora estamos más seguros Que nunca Mientras No tienes idea De lo que te espera Ok La siguiente que vamos a Otto Ya va a ser Octopus Bien Y va a ser nuestro enemigo Ni modo Fue Fue una bonita relación Otto-Peter Mientras duró ¿No? Ya está volviendo loquito Y eso Personalmente me agrada Muy bien Yo digo Que podríamos Terminar esto Para terminar ya Hell's Kitchen Hola Peter Hola Miles Solo quería saber Qué piensas sobre lo ocurrido con Lee Mira Si ya no quieres trabajar aquí May y yo lo entendemos Quise dejarlo cuando me enteré Entonces recordé Lo que mi padre solía decir Un héroe solo es alguien Que no se rinde Es cierto Suponiendo que hace lo correcto Yo te conseguí el empleo Odearía que siguieras haciéndolo Si crees que está mal La gente de aquí Nada de lo que Martin Lee hizo Es culpa suya Requieren ayuda Y yo lo estoy haciendo Papá hubiese querido Que me quedara Creo que estaría orgulloso Sé que lo estaría Y Miles Estoy orgulloso de ti Si quieres hablar Solo llámame Gracias Peter Me voy May me dio una lista De suministros Para comprar Nos vemos Qué pedo hermanitos ¿Cómo están? Supongo que ahorita Vamos a tener que ir con Miles No es la otra misión La principal Oh, tenemos un traje nuevo O no Habilidad nueva Reduce la adhesión Del efecto de electrocutación Inflingido por garrotes Paralizantes Y armas eléctricas Consume automáticamente Una barra de concentración Para curarte Cuando tienes poca vida Oh, eso está muy bien De hecho Todo este tipo de cosas Las debería cambiar Durante Así Los debería cambiar Durante las peleas Por lo mismo De que Algunas son más útiles Que otras En ciertas ocasiones Pero bueno A ver Tenemos Veo tres snipers Ese es Uno Dos Vámonos Vámonos Muy bien Tenemos con un sniper Nos faltan dos Uno está ahí Lo que ha sido Tú no te preocupes No te preocupes Duerme un rato Muy bien Me queda Uno Dos Pero por acá hay más Acá me marca más enemigos Todavía Muy bien Muy bien Ahí abajo Tenemos dos Y hasta allá Tenemos otro ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Cuatro Está en silencio Que alguien Investigue Veré qué pasa Se me acaba el tiempo Faltan más ¿Quién falta? ¿Quién me faltó? No sabía que tenía tiempo No lo había visto ¿Pero quién ¿Quién me faltó? No sé Se me hizo raro Que alguien me faltara Vamos a hacerlo rápido Ya vi el orden Que puedo tomar Si me ven Si me ven El rehén Morirá Dulces sueños Vamos Vamos Y Vamos No tenemos nada, tú tranquilo. Claro que no. Son tan lindos cuando están dormidos. Ok, me faltó este hace rato. Let's go, me faltó nomás ese. De ubicar al menos, porque me faltaba eliminar cuatro todavía hace ratito. Excelente, muy bien. Muy bien, muy bien. Me parece perfecto. Excelente. Quiero ver si Taskmaster no me iba a hablar. Lo tenemos. Tecnicismos. El punto es que estuviste trabajando sin descanso últimamente. Deberías irte de vacaciones. No soy exactamente turista, pero cuando reunamos al resto de la gente de Lee tal vez lo haga. Sin aviones, sin maletas, solo sueño ininterrumpido. Oh, qué fiestera eres. Pero oye, como sea, descansa. Te lo ganaste. Muy bien, hasta aquí lo vamos a dejar, gente. Llevamos 35 minutos. Espero les haya gustado. Si se fijan, al menos en esta parte de Hell's Kitchen ya tenemos todas las mochilas. Bueno, en Hell's Kitchen, todas las misiones secundarias, todos los puntos de interés, todos los almacenes de Demons, estaciones de investigación, todo. Vigilancias de Black Cat 2, palomas, desafíos de Taskmaster, todo. Me faltan tres actividades que todavía no se desbloquean. Así que, pues, a esperar, ¿no? Y seguir con el juego. En fin. Espero les haya gustado el video, gente. Ya saben que si les gustó, me pueden seguir en las redes sociales que están aquí en la descripción. Si se quieren comunicar conmigo en las redes sociales, suelen los comentarios, lo pueden hacer. Y si quieren ver más contenido mío, me pueden seguir en twitch.tv o en azul feyí, donde hago streams de varios juegos. Nos vemos en otro video. Adiós. Adiós.